Mis grandes amigos, arrancó el tercer 15, ahí estaba Robert, empezó con el chequeo, uno al cero, los espectadores si me ayudan por favor, separarse de la cámara, ayúdeme, ahí, jóvenes por favor, ayúdeme con la cámara, gracias, ahí estaba nuevamente, punto, punto para el equipo de Robert, uno al cero, uno al cero, el marcador. Se viene al bate, Robert, con derecha, en la recepción, Jordan, servicio de Lucero, ahí estaba, la topaba con dificultades, Joem, no podía controlar ese balón, la colocada de Emerson, gana Emerson, dice Juan Charlie Ocles. Un partido con pronóstico reservado, ahí estaba Lucero con derecha, atento, estaba Edu, en la recepción, servicio de Joem, viene Robert, ahí estaba Emerson, con puño, se viene nuevamente, la pasa no más fácil para Joem, servicio de Edu, viene, ahí estaba, ya lo chequeó, ya lo miró, Me parece que ahora este tercer quince salió, más encendido que tabaco de bruja, Robert, dos al cero, el marcador, dos al cero. Se viene al bate, Robert nuevamente, dialogando con los mechizos para la jugada, vamos a ver qué jugada tiene planificado para después del bate. Se viene Robert, ahí estaba atento Jordan, con raqueta, servicio de Lucero, al medio, Emerson, para las tres marías, los dejaba desubicados totalmente, a los mechizos, y a Robert, para las tres marías, la colocada de Emerson. Emerson, por favor, ayúdeme, retirándose de la cámara, muchas gracias, ahí los espectadores apoyando a su favorito, unos a Emerson y otros a Robert, Emerson de Machala, Robert de Cuenca, ahí estaba Lucero al bate, se viene con derecha, con el esférico, vamos a ver si logra sacarle punto de bate ahí, cortita para Robert, servicio de Joem, viene Robert nuevamente, soltada, fácil para Emerson, viene Emerson nuevamente, complicidad de la red, ahí sí se presentaba en la noche del partido, la colombiana, la afgana, la venezolana, se presentaba ahí, por parte de Emerson, se jugaba en la red. Cambio, 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 dos al cero, el marcador o dos al uno, qué pasó, qué pasó, va a pagar media, dice Robert. O se abren, qué pasó, si me ayuda el cuerpo técnico de Fadelec, vamos a ver qué es lo que pasó, ahí con los jugadores, dos al uno, dos a dos el marcador. Se abrieron, dos a dos el marcador, se abrieron los jugadores Emerson y Robert, me parece que van a llegar a un acuerdo y se abren las apuestas, se abre el partido. A ver, a ver el cuerpo técnico, si me confirma, por favor, me ayuda con la información correcta de los jugadores. Oye, mija, llámalale. Vamos a ver qué pasa, si se abren o pagan media. Vamos a ver de cuál fue la idea de abrirse, si de Robert, no creo que de Emerson. Me parece que Robert se abrió el partido, me parece que se abren. Vamos a ver qué dicen, qué dicen en la cancha aquí del Arenal, en la ciudad de Machala. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estar atentos en la página de Coaboli Fadelec. Me parece que se abren porque ya no avanza más lo que es Edu, uno de los mechizos. Uno de los mechizos, Edu, me parece que le pasó factura a la lesión. Me parece que le afectó más la lesión. Ahí le pasó factura a Edu, uno de los mechizos. Me parece que la lesión le pasó factura ahí, uno de los mechizos, a Edu. Lo veíamos complicado en el segundo 15, Jean-Paul. En el segundo 15 yo prácticamente no tenía la misma movilidad que el primer 15, lo cual el primer 15 estuvo jugando de manera correcta, lo cual le favoreció a Robert para lograr ganar el primer 15. Al segundo creo que le pasó factura y pues ya el tercero no avanza. Por lo cual han decidido abrirse parte y parte. Me parece que es un acuerdo mutuo para abrirse por la lesión de Edu. Correcto, entonces ahí Emerson también me parece que le aceptó la abierta a Robert. Me parece que la lesión le pasó factura a Edu. Pero no te desconectes de la página de Coaboli y Fadelec. Estar atentos que se viene Jackson de Loja. Va a pasar con el negro del WhatsApp. Estaremos transmitiendo ese partido, así que estar atentos a la transmisión de Coaboli y Fadelec. Volvemos con este partido. Gracias por estar en sintonía de Coaboli y Fadelec. Saludos mis amigos.